Previamente en las locas aventuras del Huey's ¿No hace rato? ¿No hace rato me pegaste, carnal? ¿Eh? Yo no voy a permitir que me faltes al respeto en mi casa y con mi gente, ¡se me respeta! ¡Mira nada más! ¡Yo también le quiero pegar, muchachos! ¡Yuhuu! Toma, voy a tener que llevarme estas dos, muchachos. ¡No te va a alcanzar! ¡No te voy a pagar, güey! Tú ya estás ahí diciendo ¡No, no, no! ¡No me gusta, no me gusta! ¡No es buen trato! Yo sigo corriendo como loco, güey! ¡Vamos a morir de pinche este! ¡Nos vamos a cansar, mijo! ¡Corre, corre, corre! ¡Sigue corriendo! ¡Venga, sí podemos, sí podemos! ¡Ahí va otro! ¡Ahí va otro! ¡Venga, tonta! ¡Aquí está! Con razón había de esas madrecitas de carreras. ¡Sí, no! ¡Esta man necesitamos a fuerza un... ¿Ya ves? ¡Ay, por poquito lo logro! ¡Aja, la baraja! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston. Yo soy Chad, para el que no me conoce, muchachos. Continuamos esta historia. Pero antes, si llegaste acá de TikTok, que si llegaste de Facebook, que si llegaste por allá de... ...de las lejanas tierras de Instagram, muchachos. ¡Qué bueno que están aquí! ¡Les doy la bienvenida! ¡Qué chido! ¡Se van a divertir! ¡Nos vamos a divertir, muchachos! Así es que vamos a darle con todo, muchachos. ¡Ah! Suscríbanse, suscríbanse. ¿Por qué no? Ya que están aquí, mira. Antes de empezar con todo el asunto, pues ahí le dan al botoncillo, muchachos. Pero pronto vamos a ver lo de la historia. Ya les dejé un pequeño resumen ahí, en el cual vemos lo que pasó en el capítulo anterior, en este juego de Pine. Pero ahora, más o menos, anduvimos dando la vuelta con los cocodrilos, que con los, este... ¿Cómo se llaman? Las lagartijas esas. Y con muchas otras, este, tribus que quisieron matarnos. También hicimos, este... Pues ahí anduvimos haciendo política con otros pueblos. Como pueden observar, somos aliados de los cocodrilos y de las salamandras esas. Los otros no nos pueden ver ni en pintura, muchachos. Ni en pintura. Yo ya quise hacer las paces. Me fui así como a un ladito, para que no nos madrearan a Mondinada. Pero ellos dijeron, ¿sabes qué? No me importa, no me importa. Te voy a madrear y no hay más. Por... Ah, también, también, también. Miren, traigo un nuevo casquito bien locochón. Me lo regalaron los... Bueno, regalaron, entre comillas. Los mismos cocodrilos. También este escudo que está, pero con... Pero lo que le sigue de genial. Mira, uuuh. Demones ando, pero vestido para la guerra. Y entonces, ya cuando fui a hacer acá la diplomacia, con toda la bandita, hasta un hacha. Mira, no es tan hacha. Uuuh, demonios. Me sentí orgulloso cuando hice el hacha, porque dije, Rai, me costó un trabajar encontrar todo lo que se necesita. Pero bueno, ya veremos qué podemos construir más con el tiempo. Por lo pronto, me mandaron de regreso a mi aldea, muchachos, a ver qué tranza. Y yo dije, ¡Ah, carambolas! Mira, a ver, señor. ¿Cómo estás? ¡Ya regresé! ¡Uuuh! ¡Ay, chico! No deberías agobiarnos así. Perdimos a mucha gente y de repente, tú también desapareciste. Fui al exterior, se los dije hace rato. No hay nada que temer. Bueno, sí, está un poco peligroso, pero bueno, más o menos, más o menos. Hay más beneficios que otra cosa. Fui al exterior a hacer lo que habría hecho a Mam, el armandito, pues el hermano que se le murió. A aprender y a buscar ayuda. No, Hugh, las cosas no van así. Tengo mucho miedo y por eso tú también tienes que tener miedo. El exterior es peligroso. Seguro que te ha tocado defenderte un montón de veces. Y sí, en eso sí tienes toda la asquerosa razón, pero estuvo bueno, estuvo bueno. Bueno, ¿Ves? Eso estuvo sí. Sí, 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 sí. Sí lo sé. A pesar de los continuos temblores en los acantilados, estamos determinados a que salga bien. Y tú deberías pensar lo mismo. Eh, a ver, doncito, no me metas ideas, nada. Si tú tienes miedo, si tú tienes frío, no hay problema, muchacho, pero tampoco me vengas aquí a traspasar tus traumas, ¿va? Necesitamos tu ayuda más que nunca para fortificar las casas y limpiar. Ah, yo creo que deberíamos abandonar el acantilado. Hay otras opciones. Además, les recuerdo, un pequeño dato, se cayó esa madre, hubo un derrumbe, murió, murió gente, ¿por qué chingas seguimos aquí? Al menos vámonos abajo, donde no, no está ahí peligro de que nos matemos todos. ¡Tonterías! Quédate y ayúdanos. Es inútil, la isla es mucho más grande que este acantilado y nuestros antepasados humanos lo sabían. Déjalo ya, no me hables, andas muy grosero, ayúdanos aquí. Empieza con, ¿eh? ¿Yam? ¿Olam? Ha estado preguntando por ti desde que te fuiste. Iré a verlo. ¿Quién saqué en rayos ese güey? Pero, ya tengo todas mis marquitas de todas mis aventuras, y este carnal quiere que me quede a limpiar aquí este güey. ¿Pero qué le pasa que no ve que soy un maldito guerrero? ¡Oh, mira! ¡Ya, mano! Soy un maldito guerrero, y ese güey así como, oye, muchacho, ahí agarra el recogedor, porque la verdad sí necesitamos levantar todo este desmadre. Ay, señor, a ver qué onda. Huey, ha regresado. Por el amor de la madre, estás ileso. Por sí, soy mucho mejor, demonios. Estoy bien, estoy aprendiendo un montón en el exterior. Y va a ser como, el exterior es muy peligroso, para nosotros, Huey. Algunas partes lo son, pero el exterior también hay personas, muy personas, entre comillas, porque solo hemos visto animales, muy amables, que me han ayudado. ¿Y nos van a ayudar? Dice. Bueno, me están enseñando por dónde ir. Creo que tiene que haber algún lugar en el que, en el que podamos vivir, ¿no? No podemos vivir con esas criaturas. No sobreviviríamos, Huey. Siempre hemos estado aquí, y encontraremos una manera de vivir en el angandón. Es que mira, mira, ya tienes razón, la verdad, está peligroso. Son unos chingados cocodrilotes enormes, que nos van a partir la mano, pero si yo me hice amigo de ellos, ustedes también. Pero también, o sea, Huey, hay muchas cosas por allá. El chiste, es ahí, platicar con la bandita. Bueno, pero es que no siempre hemos estado aquí. Ya te lo dije, a mami yo, en con... Estamos indefensos ante esas criaturas tan grandes. Las has visto desde el acantilado, ¿no? A ver, ¿me dejan terminar, chingao? A ver, sí, y de cerca. Algunas no les agradan los humanos, pero otras pueden ayudar. Además, me hice amigo de los más grandotes. Oye, me siguen dando esos espasmos bien pinches locos. Eso me está preocupando, porque yo estaba bien antes de irme, y de repente empiezo con los pinches tics ahí bien locos. De hecho, me han ayudado a encontrar un lugar llamado Cámara. Cámara, carnal. Allí he descubierto que los humanos estuvieron en esa zona. Mira, otra vez ahí están los pinches, este, 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 tics. Ahí encontré esta extracción. Nos ayudará a defendernos mejor y a descubrir cómo eran los humanos que nos precedieron. Parece interesante, oh por Dios. Parece peligroso. ¿Qué están haciendo? ¿Qué te están haciendo, Huey? Pareces diferente. Lo soy. Me están demostrando que hay algo más allá de este acantilado tan peligroso y apestoso. Por favor, Huey, deja de este disparate. Aleja ese objeto tan peligroso y ven a ayudarnos. Tenemos mucho que hacer. Pues sí, la verdad sí tiene un chingo que hacer, pero oigan, oigan, mira, a ver, vamos a ver. Creo que podría tener algo de razón. Sí, pues sí. No podemos recurrir a estas opciones tan ridículas. Tenemos que unir fuerzas. Por lo que importa. ¡Ah! ¡Abuela! ¡Demonios! Quería verte también. Por si todavía no lo has visto, me alegro de que vuelvas a ayudarnos. ¡Ah! ¿Cómo eres necia, abuela? Yo te dije que no hay oportunidad de hacer... ¿Tú qué? ¿Quién? ¿Demonios eres? No me importas. ¡Demonios! Déjame vivir mi vida. Porque estoy haciendo mi propia vida. Y ustedes quieren que me quede aquí a baser. ¿Quién sabe qué demonios? Me voy a llevar esto. ¡Demonios! No tengo la maldita de esta llena. ¡Hola! ¿Tú quién eres? ¿Eres mi jefe o algo así? A ver. ¡Ahí está! ¡Hugh! ¡Me asustaste, carnalito! ¡Hola! ¡Yam! Vamos a irle... ¡Yam! No, mejor. Gedi me ha dicho que... Tengo que venir a verte. ¡Sí! Quiero ayudarte. Creo que no aguantaremos mucho más en estos acantilados. ¡Celos! ¡Es lo que les estoy diciendo! Pero este carnal anda de necio de que... ¡Oh! Aquí han vivido mil años todos mis antepasados. Pues ya es hora de movernos. Es hora de movernos. ¡Sí! Quiero ayudarte, demonios. ¡Eso es! ¡Yo también lo creo! Fui a la caverna que mencionaste, a Marla y a Gedi. Uno de los artilujos que hay ahí me ha inspirado. ¡Ay, hijo de tu madre! Me mareé tantito. Sé que no soy tan valiente como tú, pero lo mismo puedo usar este elevador como atajo hacia el exterior. ¡Ah! ¡Bendito sea el señor! O sea, este güey... ¡Anda! Más gente como este carnalito. Este güey vio un elevador ahí que sepa el demonio quién construyó los antepasados y dijo, a ver, yo lo replico y mira nada más. ¿Don, don, don señor ingeniero, arquitecto y todo? ¡Ah, qué buena onda el buen Yam! Puede que algún día todos podamos seguirte. No dejo de suplicar fervientemente a la madre que te proteja. ¡A la madre! Vas a estar bien, Kiwi. Gracias, Liam. Esto es fantástico. Me gustaría tener tu valentía, chaval. Eres igualito que tu hermano. Ay, no sé por qué habla así, pero supongo que se están poniendo así como íntimos, ¿no? Así como ya más extremos, más intensos, vaya. ¿Ya? ¿Ya me largo o qué demonios? Sí, ¿verdad? Me tengo que ir. Adiós, pueblillo pedorro que no me deja... Ah, chingá, pero... Ah, ya vi, ya vi, ya vi. Y dije, che, pueblito, ¿qué? ¿Para dónde usa el ascensor? Ok, vámonos. Adiós, Nicanor. Adiós, Lam. Mucha suerte, muchacho. Allá voy. Mira qué buena onda, qué diferencia. Aquí voy a... Bueno, ya puedo marcar, ¿no? Precisamente. Qué buena onda. Aquí puedo... Ah, cabrón. Es que aquí está más... Ah, es para acá, es para acá. Perfecto. Entonces ya puedo llegar de este lado. Oh. Mira qué buena onda. Ya, ya estamos. Parece que algunos están dispuestos a dejar el acantilado. Nidia, Lam, tendré que convencer a los demás. Si nos vamos, tenemos que hacerlo juntos. Tengo que encontrar otra cámara para ver qué hicieron los humanos que nos precedieron. Y puede que otra extracción nos ayude. Seguro que los tambas saben cómo entrar. ¡Ajá! Visita la casa del tamba. Los tambas son los compitas estos, muchachos, que es el... El hues y el otro carnalito. Ando bien llenote, muchachos. A ver, ya vi que por aquí está el elevadorcillo. Qué buena onda. Es que hace rato me hicieron... ¿Ustedes lo vieron? Me tuve que lanzar por toda la... La maldita este... ¿Cómo se llama? Por la maldita cueva esa. A ver. ¡Vamos, muchachos! Que hay mucho por descubrir. ¿Dónde chingados será aquí? Ah, pues vamos bien. Vamos bien. Entonces, para allá. Mientras tanto, muchachos, vamos a adelantar el tiempo para... Ya ven, para ahorrarnos un poquito de tiempo. Porque la historia de verdad está... Está cañona, ¿eh? La historia está larga. Así es que... ¡Vámonos de una vez! Ya llegamos. Ni estaba tan lejos, pero... Pues nos ahorramos unos cuantos segundillos, ¿no? Buenas, buenas, buenas noches. ¿Agarais un cuatro? Yo pensé que eran dos. Ah, no, tres. El último se despidió como otro nombre. Ah, ¿he ganado? Había apostado que tardaría unos cuantos días en atar cabos. Hola otra vez, Huey. Te diría que te sientes... Pero no quedan sillas. ¡Ja, ja! Viejo chismoso, allá atrás hay un banco. ¿Eh? Hijo de eso. Así son... Así son todos los gambas, muchachos. No confíen en los gambas. Qué bien que vengas a vernos. Ahora que estás metido en la política de Albamare. Algunos jefes importantes han venido a vernos. No están contentos, Huey. No están contentos. Los jefes Sane ha acordado de una época durante años olvidada. Y no le gustaría que de... Dejáis seis los acantilados inestables. Pero seguro que no has venido porque estáis pensando en un buen momento ahí arriba, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, pues sí. Pero, como siempre, sabemos cómo ayudarte. Si nos ayudas tú también, claro está. Claro que sí, ni modo que no. Seguro que quieres entrar a otra cámara, ¿verdad? Seguro que este nuevo dispositivo que tienes ayuda a convencer al resto de los implones del acantilado. Bueno, a los jefes de Albamare no les agrada que usmesen las cámaras. Así que quieren cerrarlas con más seguridad. Y como nosotros somos neutrales... ¡Oh, eso parece! ¡Ja, ja, 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 ja! Nos han confiado las llaves de la cámara. ¡Ja, ja! Bueno, es verdad. Tengo que entrar en la cámara, pero... Así que tenemos lo que necesitas. Pero, nosotros te necesitamos a ti. Quería preguntarles acerca de una imagen y una insignia extrañas que encontré dentro. Ah, como esperaba. Nuestras narrativas se ajustan. Eso es justo lo que necesitamos. Uno del otro. ¡Ah, ja, la baraja! Va a haber aquí un chanchullo, acá, mano con mano. Y tú me das algo, yo te doy otro y todos nos damos felices y contentos, ¿verdad? Verás, tu llegada nos ha recordado a nuestra investigación inacabada sobre un evento conocido como el Desatino. En él todas las tribus tuvieron su papel, no solo los humanos. Ese es el símbolo que encontré. ¿Qué demonios significa? Está relacionado con un conflicto importante que se produjo en Albamare. Uno que preferimos perdernos. Nuestro hogar en las arboledas húmedas estaba en problemas y todo se puso muy feo. Eso dejó un enorme vacío en nuestro inmenso catálogo colectivo de conocimiento. Los demás no suelen hablar del tema. Parece ser que no era un buen momento para estar por aquí. Pero puede que tú tengas suerte, porque seguramente eres desechable, amigo. Si te matan, no hay problema. Resolvemos un problema, sí o sí. Sabemos que los humanos estuvieron implicados, pero no sabemos cómo. El resto de las especies tiene la respuesta. ¡Ay, vámonos, muchachos! Estos carnalitos, mira, los detritos, por ejemplo, que vienen de los campos, parecen sucios e indefensos, pero las apariencias engañan. ¡Ay, estos carnales están locos! Los sóridos son unos estafadores reconocidos que vienen de los bosques frondosos. Percibirán que necesitas información valiosa y te retarán a algo que se les dé muy bien. Los crocos son cazadores chamánicos. ¡Ah, qué bonito se escucha eso! De las arboledas. Tendrás que ganarte su respeto para que compartan algo contigo. ¡Güey, yo ya soy su carnalito así de sangre! ¿Qué me dices? ¡Estos están locos! Estos son gente sabia de la montaña que intentan enseñar cosas a los demás. Pero saben recurrir a la fuerza bruta. Se hace falta... ¡Sí, nomás casi me matan, demonios! ¡Los Groogloos provienen de las dunas! No se dirigirán ni a ti ni a nosotros. No somos de clase alta. Su variedad es la clave para descubrir qué saben. Ellos fueron los que me dieron la primera oportunidad, muchachos, pero la verdad le di la espalda en cuanto vi a los cocodrilos, la verdad. Podrías ser la persona perfecta para tratar con todos ellos. Eres nuevo, interesante y pareces saber conseguir lo que necesitas. Yo... Ah, parece demasiado, la verdad. Lo es, lo es. Puedes preocuparte de esto en el orden que prefieras. Mucha suerte. ¡Vertebra! O sea, a ver... Chéquense, nuevo concepto en la isla. Los Tampas han introducido el tratado de paz y el insulto escrito en Albamare. Este conocimiento comenzará a circular por la isla gracias a los grupos de comerciantes de los pueblos. Cuando se intercambian estos tratados, las dos facciones del intercambio mejoran o empeoran enormemente sus relaciones. ¡Uh! O sea, si yo llego con este, por ejemplo, y se lo doy a los cocodrilos, puede que uno mejore bien chido y otro se vaya totalmente al demonio. ¡Oh, oh, oh! ¡Muchachos! Esto va a estar complicado, porque voy a tener que hacer unas maniobras diplomáticas en todos lados, muchachos, que sí siento que... Apera, todavía no me tenía que ir. ¿Qué onda? A ver. Ok. Sí, sí, sí. Ya me lo habías dicho. Ok. ¡Ah! Eso me interesa. Espérame, me lo pasé. ¡Oh, oh, oh, oh! A ver. Ok. Demones. Me lo pasé, muchachos. No se preocupen. Miren. Yo, de todas maneras, tengo que regresar a ver qué tranza, ¿no? O sea, me dijeron que puedo interactuar con todas estas ondas a como quiera, ¿no? Si quiero, puedo agarrar esta y puedo agarrar otra y así, ¿no? Ta, 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 ta. Tal vez tengo que regresar, muchachos. No se me preocupen. Ustedes ahorita van a decir, este pende se anda pasando las instrucciones por el arco del triunfo, ¿no? Y la va a pasar mal después. Pero, pues, así es esto, muchachos. Así es esto. La verdad, así me lo he pasado siempre, ni modo que hoy sea la excepción, ¿verdad? Lo que sí tengo que decirles es que la última vez que andaba buscando cositas y entrenando ahí animales que estos güeyes precisamente dejaron incompletos, pusieron un anuncio afuera de donde estaba que decía, aguas con los humanos son altamente peligrosos y huelen como a patas, algo así, pues, no me acuerdo, estoy parafraseando toda esa onda. Así que, lo más seguro... ¡Ah, jalabaraja! Ah, ya, ya, es que ahí están todas, ahí están todas, pero bueno. Este, entonces, necesitaba este... ¿Cómo se llama? Me dio miedo, porque yo dije, ¿dónde está...? ¡A ver, están rifando! Fíjense, vamos, vamos a ver, yo quiero ver sangre, quiero ver golpes. Vámonos, de una vez. Saco de una vez mi arma, porque si se pone feo el asunto, pues yo llego a matar, ¿eh? ¡Amigo cocodrilo! Sí, sigo siendo amigo cocodrilo, sí, porque si no... ¡Pérate, espérate! ¡Yo te ayudo, papá Loi! ¡Eso! ¡Dale! ¡Ah, espérate, déjale, amigo cocodrilo, chingado! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Ahora yo, ahora yo! ¡Oh! ¡Se lo llevó puesto con todo y pata... ¡Eso! ¡Eso! ¡Somos amigos! ¡Adiós, muchacho, adiós! ¿Qué traes, qué traes por aquí? A ver si me lo puedo llevar, acaso. Lástima que tengo todo lleno, muchachos. ¿Qué chingado será esa? A ver. Eso, plan de eficiencia, perfecto. No, el otro, el otro. Perla, eso, la perlita, sí tengo espacio para eso. Lo demás, ni Mauser, ni Mauser, pero bueno, ahí quedó, ahí quedó. Muchachos, ¿ya vieron? Uno, uno tiene que andar de carroñero, lo siento, pero así es el maldito juego. ¿Qué quieren que yo les diga, demonios, no? Entonces, vamos a ver, un pasito, pasito, ¿no? ¿Les parece? A ver, tengo, ¿cuál tengo activada? Explora la cueva de inundación de los crocos, perfecto. ¿Dónde está la cueva de inundación? ¿Qué pasó, muchacho? El Mike, ese güey se llama el Mike. A ver, ¿dónde está la cueva de inundación de los... Ajá, ajá, ajá. Ah, no, creo que es esta. Ok. Déjame, déjame descontinuar estas tantito. Pap, 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 pap. Y ahí vámonos. Ahora sí. ¿Para dónde jalamos? Para allá. Allá está el destino. ¡Ah, su madre! Va a tener que viajar como tres días. ¡Ah, por cierto! Creo que puedo viajar a un lugar cercano, de hecho. A ver. Sí, cómo no. ¡Vámonos de una vez, muchachos! Traigo kits de viaje. Con esos, precisamente, ya llegamos. Ahorramos el viaje. ¿Cómo estamos, jefe? Jefe, jefazo, ¿cómo le va? Está tranquilo. No hay que hacerle ahorita algo, porque sí se van cabronando. A ver cómo vamos. Para acá. Es para abajo, creo, supongo. A ver. ¿Por qué? Ahí voy. Por aquí no es. Porque por arriba... ¡Ah, a la baraja! Espérate. ¿Voy bien? No, me estoy alejando. ¡Qué idiota! Dijeron cueva. ¿Creen que sea una de estas? ¿Qué pasó, mi amigo? Me encanta cómo me saludan así, golpeándose en el pecho. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Qué se te ofrece, demonios? Ah, por cierto, hablando de ofrecer... Vamos a ver qué onda. No tenemos nada que ofrecer. Podemos robar... Llevar... Digo, perdón. Comprar estas. Luego se me quedó viendo así como... Atrévete, cabrón. Atrévete a robar algo aquí. Te va como en feria, chavo. Te va como en feria. No, pues estamos bien. Estamos... ¡Ah, espérate! Tengo otro... Ah, no, no. Es bien, es bien, es bien. Pensé que él tenía el... 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 A ver, cueva. ¿Esa cueva? A ver, vamos a ver. Sí, creo que sí es, ¿no? Ah, caray. Entonces, ah, pinche cueva. ¿Qué tranza? ¿Será la salida? A ver, me voy a aventar. Chinga su madre, muchachos. Somos hombres o payasos. ¿Qué? ¡Oh! A ver, ¿será esta acaso? A lo mejor incluso es la salida, ¿eh? Uy, 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 uy. Ay, cabrón. ¡Oh, hijo de su madre! A ver, espérense, espérense tantito. Déjenme, porque aquí me voy a tener que rifar a chingadasos, muchachos, ¿no? Vamos a anclarla. Venga, consumir y anclar. No, anclar nada más. Aquí me acerco poquito a poquito. Y aquí la pongo para que vengan. Y la ponemos ahí. Eso. Ahora, lo que vamos... ¡No, pete, pete, güey! No seas tonto. Llévatela, llévatela. Eso, ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer, muchachos, es que esta madre explota. Esta madre explota horriblemente. Así es que lo más seguro es que tengamos que darles en su mouser, ¿verdad? Aquí lo ponemos. Ahí se los encargo. Ahora cambiamos a esta madre. ¡Ay, güey! No sé qué estoy haciendo aquí, muchachos. Pero tengo que explorarlo. ¡Ay, güey! ¿No pasó nada? ¡Ey, chavos! Me voy a llevar esto. Gracias. No pasó nada, creo. Están sordos esas chingaderas. Es que bueno, porque si no... ¡Ey! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Sí me vio! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Se la va a llevar. ¡Ay, ese cabrón empezó a disparar! ¡Oye! ¡Oh, demonios, espérate! Este bueno... Eso. Están todos están como locos. Vientos, flechas están muy buenas, muchachos. Están muy buenas. Perfecto, perfecto. Y dije yo. Tranquilo, muchachos. Tranquilo. Si me caigo ahí, valimos madre, muchachos. Totalmente. Supongo que es esta, ¿no? Sí, ya estoy dentro. Mira qué buena onda. Supongo que... Yo siento, muchachos, que llegué por la parte de atrás. Qué buena onda, ¿no? Yo no tengo la culpa de que haya llegado por un lugar por donde no se debía. ¿Qué es eso? No me digas qué es lo que necesito, espérate. Ah, no, grosanáurea. ¡Cállense, chinga! ¡No me dejan escuchar, güey! ¡Demonios! Andan guacaré y guacaré todo el tiempo. ¡Ah, por cierto! No les había contado. Esa madriola que está ahí a la derecha, en la parte inferior derecha de su pantalla, es un, este... Es para controlarlos. Mira, chéquense, chéquense. Va a estar chido porque... Deja que se acerque una. Muchacho, ven aquí. Ven aquí, muchachito. Ven aquí, ven aquí. Rápido, rápido. ¡Ah! 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 Ahí está. Ay, güey, así no era. ¿Cómo era? ¿Era con este? ¿Era con este? ¡Oh, shit! ¡Prate! ¡Ahí está! Sí, sí. Ya se están pegando, muchachos. Es que uno de ellos es mi mascota. Esa madre es una, este... ¿Cómo se llamará? Una silla para montar. Y entonces puedo tener mascotas. Muchos de los animales que estaban ahí, este... ¿Cómo se llamará? Que estaban ahí dando la vuelta por... Por todos lados. Este, los puedo tomar y decirle, ¿sabes qué, muchacho? Este... Ven aquí conmigo, ¿no? Ven aquí conmigo. Porque tú vas a ser mi nueva mascota. Pero creo que no son mascotas hasta el momento. Se están madreando entre ellos. ¡Eh! ¡Viene este, güey! Ah, ¿tú eres mi mascota? ¡Ah! ¡No! ¿Cuál? ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh, tu pinche madre! Me... Sí me dio un chingadazo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah, güey! ¡Oh, diablos! Es que me... 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 Me madreó. ¡Ah! ¡Diablos! ¿Si vieron? Me electrocutó y valí más... A ver. Órale, órale, perro. ¡Uh! ¡Ya! ¡Ah, shit! Se movió ese cabrón. ¡Una licita! ¡Una licita madre! ¡Una licita madre! ¡Mátalo, güey! ¡Date en tu madre, hijo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uh! ¡Hijo de tu madre! ¡Uy! ¡Hijo de tu madre! ¡No! ¡Ah! Tú vas a tener que matarte. Ni modo, ni modo. Vas a tener que matarte. Te pusiste muy loco. A ti también, a ti también. Y hoy te agarro uno nuevo. ¡Jijiji! Entonces. Esto es una especie... A ver. ¿Aquí era para que me llevara? Voy a tirar las piedritas. Algo así, ¿no, muchachos? ¿Cómo la ven? Siento que voy a tirar las piedras. O me hago... No, ya sé. Ya sé. Me hago unas chingadas. Es que tengo un buen de cosas. ¿Cómo no me dan un maldito este cofrecito o algo así para tirar un poquito de material? Voy a hacerme unas flechas, muchachos. Ya ven que nunca son suficientes. Siempre son bienvenidas. Y ya puedo tirar algunas cositas. Ahora sí, mira. Esta se va a chingar madre. Y ya puedo agarrar las cajas estas locochonas que... Que me están dando. Porque esas... O sea, cuando yo las intercambié, me dieron un buen precio, ¿eh? Me dio un buen varito. Ven aquí. Ven aquí. Rápido. Rápido. Eso. Ven aquí. Vas a ser mi mascota. Vas a ser el Chives. ¡Ah! Ya es el Chives. Ya es el Chives, muchachos. Vírtebra. Aquí se armaron... ¡Uy! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, corre! ¡Huye! ¡Ay! 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 Me estaba muriendo, muchachos. ¡Ay, güey! Ya dejé uno madreándose, muchachos. Con el otro. Ahí está. Vamos a darle en el cráneo. ¡Oh! Eso. Y otro. ¡Ay, güey! No le di en la pata. ¡Oh! Tiro por tiro. Tiro por tiro. ¡Órale! ¡Ay! Ya me cansé. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay! Domado, domado. Mira. Ahí trae su sillita. ¿Vieron? Que bueno. Disculpen que ande usando los animales de ahí para matar a sus propios compitas. Pero así es la vida. Así es la vida. Mira. Vamos a subirnos aquí. Mira que se rife ese carnal. Y aquí le damos en su cauliflower. ¡Órale! ¡Otro! ¡Órale! En la espina dorsal. ¡Dale! ¡Dale, chives! Eso. Eso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Diablos! Me lo merecía, muchachos. Me lo merecía. Dejé solo a chives. Eso. Perfecto. Ya es mi compita. Ven aquí, chives. Eso es todo, chingada. Buen muchacho. ¿Quién es un buen muchacho, eh? ¿Quién es un buen muchacho? El chives. El chives. Eso. Vámonos. Todavía nos faltan unos chives. Aguado, eh. Nada más cuidadito, porque si no, vamos a poner aquí locochones. Me dieron un chingo de flechas. ¡Qué buena onda! Yo creo que... A ver. Mira nada más. ¿A poco no se ve bien pinche tierno el chives? Mira, chéquenlo. Mira nada más. Qué bonito. Qué bonito. Vamos a encender este pedo. Ay, güey. ¿Qué me habrán mandado aquí a recoger? Demonios. De amor, ¿por qué estoy lleno? Ah, es que tengo como 10. Ja, ja. Buen. Está bien, está bien. ¡Ay, me estoy muriendo! Oh, por Dios. Oh, por Dios. Consumir y anclar. Consumir y anclar. ¿Cómo no? Dale más, más, papi. Más. Más. Ahí está. Vámonos. Otra. 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 ¿Cómo no? Otra. Hay que estar llenitos. Hay que estar llenitos. ¿Eso está dormido? ¿Qué chingas? ¿Vas a llevarme? ¡Ah! ¿Cómo crees? Tengo espacio. ¿A poco no se puede cargar tres? Qué cabrones. Eso no está bien. Puedo cargar mis... Bueno, seguramente los voy a usar ahorita. Yo creo que aquí lo que pasó también... Chives. Al tiro, ¿eh? Al tiro porque nos vamos a rifar unos cates. Vamos a darle en la espina dorsal igual de esas. ¡Órale! ¡Dale, Chives! ¡Echatelo! ¿Eso es todo? Es que Chives, muchachos, es... Oh, que hay otro. ¡Hora el hijo de su madre! ¡Hora el hijo de su madre! ¡Hora el hijo de su madre! ¡Uh! Este lo agarré. Ese güey dijo... ¡Oh, no! Mi mujer o algo así fue. ¿No? ¡Oh, no! Tranquilo. ¡No! ¡Chives! ¡No! Chives murió, muchachos. Nada más queda este Chives pirata. Vente aquí, ven aquí. Vámonos. Vale. Venga para acá. Demones, un Chives pirata. Explora la cueva de iniciación de los crocs. Pues ya estoy aquí, muchachos. Ya estoy aquí. ¡Demonios! No sé qué rayos ocurrió, muchachos. Pero por lo pronto, por lo visto, no hay muchas cosas que ver, ¿eh? Igual una de esas tenía que... No sé. No tengo ni la más mínima. Ah, vente, otro, 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 eso. Tal vez... ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya de sangre! Esta debe ser la valla de sangre. ¿Qué planta tan rara? Nunca ha visto la luz del día, pero ha madurado. Debería llevarse al sumo chamán. ¡Oh! ¡Uy! ¡Allá voy! Muchachos, aquí vamos a llevarle al chamancillo Pillo. Mira, tenemos que ir hasta... ¡A la madre! Tenemos que ir bien pinche lejos. ¿Otra viajamos? ¿Otra viajamos? Así rapidito. Espérate, ¿dónde puedo ir? Oye, ¿no puedo viajar desde aquí? ¡Qué chafa! ¡Qué chafa! Y qué chafa que tampoco me puede llevar a estas madres de demones. No son tan difíciles de hacer, pero sí son castrosos, muchachos. Sí son castrosos, la verdad. Pues bueno, vayamos para despedir este capítulo y nos vamos con el chamán a ver qué tal. Ya llegamos, ya no estamos tan lejos de donde está el chamán, muchachos. Como se pueden dar cuenta, estamos para acá. Vámonos, tenemos que llevárselo a ese carnalito. La historia se está poniendo un tanto compleja, muchachos. ¿Qué pasó, mi buen Steve? Este, ¿por qué? ¿Qué pasó, mi buen Jason? ¿Cómo te va? Este, se está poniendo compleja porque ya se dan cuenta la diplomacia, ser diplomático en esta onda es como ley, ¿saben? Y entonces siento... ¿Es aquí? No, no es más para allá. Allá vamos, allá vamos. Este, siento que vamos a tener que jugar, porque me estoy jugando a muerte con los cocodrilos. ¿Se den cuenta, muchachos? Desde el principio, desde el principio estaba con él. Mira, aquí el chamán es este o algo así, ¿no? Ahí está. Esta torre parece abandonada. ¿Habrá acertado el decirme dónde está el viejo croco? Pues, no sé, vayamos a ver, cabrón. Me norteé bien feo, demonios, hasta me mareé. Entonces, yo siento que a partir de ahora, si nuestras decisiones eran bastante importantes, ahora lo serán más, muchachos. Ahorita que ver qué demonios me dice el viejo cocodrilo mágico musical, porque seguramente será vital para lo que sigue. Espero poner atención en esta ocasión, porque... A ver qué tranza, caray. Y ahora por... Ah, por fuera, por fuera, perfecto. ¡Hopity hop! De hecho, esta creo que ya la había visitado, muchachos, y me apuran. El problema es que creo que nada más la peiné así, un poquito, y no supe ni qué tranza. ¡Órale! ¡Oh, what you say! ¡Ay, carnita, mira! Me la voy a robar. ¡Ay, qué buena onda! ¿Eso qué es? ¿Cetanura? No, ahorita no tengo espacio. A ver, vamos a ver ahorita. Si no, me los llevo ahorita. ¡Ah, a la baraja! No me digas que aquí está... ¡Oh, viejo chamán! ¿Cómo te va? Oye, qué buena onda. Tú debes de ser el Joey. Percibo a un guerrero en ciernes. ¿Cómo? ¿Cómo has...? Sé que has venido, joven humano. El camino que te espera. Podrá, pondrá, es pondrá, güey. Aprueba tus habilidades de guerrero. Supongo que no tengo elección. Sí, ya estoy curtido. Ya estoy curtido. Ya sé que es madrearse con unos subjetivos. Necesito saber todo lo posible sobre el... Sé qué información estás buscando. Y yo estoy a punto de descubrir cómo recuperarla. Pero tendrás que ayudarme a ver con más claridad. ¡Uy! Ya me está pidiendo dinero. Seguramente me está pidiendo dinero. Así como... ¡Uy! Ayúdame a ayudarte. ¡Chao! ¿Estás viendo y no ves? Deberías buscar a la bestia oscura. Puesto que su ojo es el que mejor ve. La bestia oscura. Ajá. Suena divertido. ¡Uy! ¡Yupi! La vamos a pasar muy bien. No lo es. Te marcaré su ubicación en el mapa. Usa este cebo para atraer a la bestia. ¡Uy! ¡Ay! ¡Tame la tengo que matar! Tráeme su ojo y encontraremos tu respuesta rápidamente. ¡Demonios, muchachos! Esto se dice... ¡Ay, güey! ¡Está cabrón! ¡Ah, sí! Pasé. Mira, aquí había una de esas bolitas. Sabía, sabía. Pero no estaba este carnal. ¡Vertebra, muchachos! Oye, por cierto, tengo de mascota uno de esos güeyes, pero ya se perdió. ¿Quién sabe dónde lo dejé? Así soy de bueno con las mascotas. ¡Adiós, señor chamán! Ya regresaré después. No se preocupe. ¡Demonios, muchachos! ¿Se dieron cuenta todo lo que tengo que hacer ahora? ¡Demonios, demonios! Pues ojalá, ojalá, muchachos, que la bestia esa tal bestia oscura no sea algo muy complicado y que nos mate y que nos desmadre y que ahí mi misión por la vida se acabe. Pero por lo pronto, muchachos, hemos llegado al final de este capítulo. Así que si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó. Yo los veré, pues, mañanita con otro video o en unos días. Ya veremos, ya ve que andamos un poco versátiles ahorita, muchachos. Andamos, este, que haciendo que esto, que haciendo que lo otro y ya ven, ¿no? Y ahí lo hice, ya hice a Chives 3. ¡Qué buena onda, qué buena onda! Entonces, muchachos, suscríbanse, denle like, compártanlo. Nos, me harían un parísimo, pero de esos enormes, porque para que vean el canal, para que más gente se acerque, a lo mejor si a ti no te gustó tanto, a lo mejor otro carnalito sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vienen las morcitas. Adiós, adiós. Ya ni saludan, hijos de su madre. Así que recomiéndanos, muchachos. Va a estar bueno, va a estar bueno. Y también quédense porque esto solo puede mejorar, muchachos. Así es que... ¡Ay, güey! Ah, no. Pensé que eran rivales, pero son mis amigos los crocos. ¿Qué pasó, mi hermano? Ese, mi buen, este, George. Vámonos. Era el George y el Jerry. Mira nada más qué buena onda. Todos los conozco, muchachos, de nombre, cabrón. Pero ya me voy, muchachos. Cuídense mucho. Gracias por ver. Gracias por apoyar a este canalito. Yo soy Chad. Bye. Ah, y sigan las redes sociales, que ahí subimos un buen de cosas.